Fuertísimo. Revelan que Oriana Sabatini y Dybala se casaron en secreto. Las versiones de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala, en pareja hace cuatro años y medio, se casaron en secreto surgieron a partir de una entrevista que Cassie Fulop, mamá de la cantante, dio para un medio venezolano. En la nota, se refirió al deportista como su yerno y como el marido de la cantante. ¿Cuál es el consejo que prevalece de una madre artista hacia sus hijas públicas? Le consultó Luis Olavarrieta, el periodista que entrevistó a Cassie, sobre las pasiones de Cassie Fulop. Mi madre, a quien hace cinco años que no veo y que es algo muy duro, me enseñó que por encima de todo está la humildad. Y creo que mis hijas se solo mamaron de chiquitas, con tocas y con la sinceridad que la caracteriza. Ellas trabajan mucho su ego. Todas las personas que han trabajado por ejemplo con Oriana que es la que más se expone porque la otra es re bajo perfil. Me dijeron que es una hija educada, que bien contesta, que ubicada. Siento que ella es más tirando hacia el carácter del padre. Yo soy más impulsiva, yo si siento algo, lo digo. He aprendido, este último tiempo. A controlarme porque sé que las cosas que yo puedo decir o hacer, directamente influyen en ellas, reflexionó Fulop en voz alta. También hasta con mi yerno, que es tan famoso. Me tengo que cuidar de lo que publico. Estamos en su casa o acá, vivimos una intimidad con un campeón del mundo, tengo que ser súper discreta. Eso sí, a tomarse la foto de navidad con el arbolito y después de las 12, los obligo. Los obligo a mis hijas y a mi yerno, contó casi, en una de las primeras veces que, en la nota, se refirió a Dibala como su yerno. Tengo ganas de tener más tiempo para también poder compartirlo con mis hijas. Que me diga mamá. Necesito tal cosa, y que yo pueda salir corriendo para hacerlo. Que no tenga que estar llamando a un remise para que lo haga. Ir yo y poder ayudarla. Estar más a la disposición de mi familia. Como explicó Fulop sobre el cambio de vida que está implementando de un tiempo a esta parte. De hecho, mi yerno, Paulo, también influyó mucho, el esposo de Bueno. La pareja de Oriana. Viven hace cuatro años en Italia y él me dice que vaya. Me invita con los pasajes, compartió casi, sobre la ayuda que le da el integrante de la selección que resultó campeón en el último mundial en Qatar. Para que pueda verse con su hija, al que ahora definió como esposo de Sabatini.